¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mura y hoy como vieron en el título del video vamos a reaccionar al nuevo producto de DSM and On Vault que es el Simplifier DLX. Vamos a checar este video. Este video dura dos minutos así que así como yo estoy emocionado espero que ustedes también vamos a mirar este nuevo producto. Y díganme si les gusta este tipo de video reacciones de pedales, de nuevas cosas que salgan porque me gustaría implementarlas, me gustaría saber su opinión, me gustaría saber muchas cosas suyas así que déjenlo en los comentarios y aquí estamos ya lo que es en el video ¿verdad? Estamos en el canal de DSM and On Vault que por si acaso suscríbanse. ¿Listo? Y aquí está el famoso video así que vamos a darle. Tremendo. Esta parte quería ver, vean, tiene aparte un switcher, me imagino que para controlar dice channel, ok, tiene dos canales, tremendo. Tiene reverb, o sea reverb natural de amplificador se puede decir ¿verdad? Bueno, según lo que estamos viendo acá, ya ahorita vamos a analizarlo, pero se ve interesante, vean, acá tenemos doble preamp, ¿verdad? O sea acá puedo, ah ok, acá puedo conectar, o sea esto es el estéreo ¿no? A la derecha puedo conectar dos fender o puedo conectar un boxing fender, tremendo. La verdad esto era lo que faltaba para esta nueva versión de LX y abajo lo mismo, dos cabinas, dos tipos de cabinas y aparte tiene la reverb y obviamente tiene el prendido y apagado con el switcher, tremendo, tremendo. Dice que es el mejor de innovación y versatilidad. La solución directa, análogo. Tremendo, algo que quiero destacar sí o sí, el creador del video, tenían que hacer un video así de presentación, tremendo. La música, no les voy a negar, obviamente la canción, la música está muy rockera, muy, ¿cómo se llama? Muy new metal, no sé, está tremenda obviamente. Los canales, tres modos de ganancia, reverberación, ¡uy! El Master Dave Giraldo. Dos amplios paralelos para una función exterior. Clásicos. Ace Ring, América y el Marshall. Combos, 1x12, 2x12, 4x12. Tremendo. Se puede usar dos guitarras paralelas. Los modos de reverb. Estéreo TRS, tiene TRS, tremendo. Es como si conectáramos a dos amplificadores, tremendo. Tres modos de ganancia. Un leader, click, crunch. Tremendo. FX Loop en estéreo. Switcher para otro. Tremendo. Nos está diciendo las dimensiones. Extremadamente portátil. Y sí, para las funciones que tiene es muy portátil, la verdad. No se ve grande. Obviamente es más grande que el Simplifier, pero no tanto. Tremendo. De lo que han visto, dejen aquí en los comentarios si era lo que esperaba o no. Les voy a dar como mi opinión. Muchas personas creyeron que iba a ser el Simplifier 2, ¿verdad? O sea, como la nueva versión del Simplifier. Pero realmente no. Son dos. O sea, a pesar de que cumplen una función muy similar, son dos productos diferentes. El Simplifier normal, que es el que yo tengo, el blanco. Creo que está pensado en mono, en estéreo. Es lo mismo. Este está pensado, ¿sí? Para tener el tema de doble... Pues el estéreo en los preamps. Porque nos deja un amplificador acá, un amplificador acá, ¿sí? Incluso sería muy funcional para aquellas bandas que una guitarra siempre está paneada. Entonces, esto sería perfecto porque pueden conectar una guitarra al lado derecho, una guitarra al lado izquierdo. Y esto puede servir para las dos guitarras. Tremendo también. Para nosotros que tocamos el Workship, una de las maneras de usar los amplificadores en el Workship es usar un ampli tipo Fender a la derecha y un tipo Box a la izquierda, ¿sí? O tener como esa sensación de dos diferentes amplis, pero que luego se complementen y suena brutal. Este Simplifier lo hace, ¿sí? El anterior Simplifier no lo hace, pero es que esa no es la función porque el anterior Simplifier es un amplificador. Bueno, este prácticamente nos están uniendo dos tipos de amplificador. Entonces, obviamente, Simplifier, DSM, Anon Humboldt, te está diciendo, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres un ampli full estéreo como este, que es con doble preamp y tiene river y todo el tema? ¿O quieres un ampli en mono y también te lo vende y obviamente es más económico? Bueno, la verdad, está tremendo. Me gustó el color. No les voy a negar que cuando yo lo vi negro, como el Simplifier negro es de abajo, yo pensé que era un producto un poquito de bajo u otra cosa. Pensé que se iban a lanzar por la misma línea de color, pero igual no importa. Está tremendo, o sea, se ve muy funcional. Y créanme que, digamos, en mi caso, que pues grabo los videos, los tutoriales, y todo lo que ustedes saben que yo grabo, sería muy funcional. Y en vivo, ni más. O sea, yo sé que les debo el video del Simplifier versus el Iridium, pero una de las cosas que para mí es muy ventajosa el Simplifier, aparte de su nombre, porque dice que lo simplifica todo y realmente es cierto. Yo me he topado en eventos o en iglesias donde tengo que ir. No hay amplificadores, no hay cajas directas, no hay muchas cosas. Yo llevo el Simplifier y es la solución. No hay monitoreo, el Simplifier es la solución porque hay muchas salidas, las cuales yo puedo usar para, digamos, el XLR, que es la caja directa, va directo a la consola. Y los otros dos, las otras dos salidas, una la puedo poner en un ampli como para tener un retorno, la puedo tener en una cabina aparte, o puedo conectar mis audífonos. Cosa que en el Iridium no se puede hacer. En el Iridium, si yo no tiene primero XLR, entonces tenemos que tener, si o si, cajas directas. Y si ustedes quieren sacar otra salida, llamémoslo así, por si no hay un retorno en la iglesia, pues no, tampoco se puede. Entonces, por eso siempre, la verdad, me quedé con el Simplifier, porque literal lo que dice es simplificar. Y este, aún más. O sea, incluso creo que está perfecto. Incluso también creo que está pensado como para aquellas, digamos, acá en Colombia, algunos eventos, o en iglesias, o en, no sé, donde hayan dos guitarristas, se panea uno a la derecha, uno a la izquierda, y sería un tremendo producto para que las iglesias lo tuvieran, que esos son como los amplificadores, básicamente. Y sería tremendo, porque casi siempre que uno va a las iglesias, no hay, no hay nada, no hay amplis, no hay emuladores, no hay nada. Uno tiene que conectar directo. Entonces, la verdad, es una muy buena opción, tanto para iglesias, o eventos, o ingenieros, y todo lo demás, para grabar, y para ti como guitarrista en vivo. Entonces, déjanos en los comentarios si te gustó este video. Déjame en los comentarios si quieres que aparezca este pedal en este canal, y lo vamos a estar probando, obviamente. Y díganme qué opinaron. Si eran lo que esperaban, quieren más efectos. Díganme en los comentarios para que Humble los pueda leer, los pueda leer a ustedes. La verdad, la opinión de ustedes es muy importante. Y bueno, amigos, no siendo más, nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo video, próximo lanzamiento que haga alguna empresa de algún pedal tremendo que nosotros querramos saber. Dios los bendiga, que estén muy bien, y chao.